Gracias, buenas tardes. Esta inspección inició sobre las 9 de la mañana, momento en el que llegaron los inspectores e incluso el director de la Autoridad del Tránsito para verificar que todos esos parámetros de los conductores y de los propios buses colegiales estuviesen en reglas. De igual forma, los conductores también han reiterado su posición de que sea evaluada la posibilidad de ampliar la capacidad del aforo a un 100% toda vez que han dicho han tenido dos años sin poder trabajar y que requieren que esta capacidad sea aumentada que por el momento se puede confirmar que es de un 80%. Escuchemos a continuación lo que hemos conversado con el director de la Autoridad del Tránsito y algunos de los conductores que han acudido hasta este sitio. Pues que la mayoría de los niños vienen de su casa, que la mayoría eran familia o venían de un apartamento, entonces era como una burbuja, entonces querían considerar el tema económico que vienen de hacer dos años sin prestarle servicio si se le podía dar el 100%. El doctor Molto, que fue el que nos acompañó, llevaba esas inquietudes al Ministerio de Salud y pues vamos a tener una respuesta por parte de ellos si se mantiene el 80% o se deja el 100%. Vemos que nos quieren aplicar el 80%, me parece injusto, sobre todo porque ya los niños salen, los papás los llevan a los malls, los llevan a las playas, a diferentes actividades, inclusive las matrículas en los salones están a 35 estudiantes por salón. ¿Por qué los transportes no podemos tener el 100% de aforo? Mientras tanto, estas inspecciones para el área de las provincias deben iniciar el día de mañana, donde también es reiterada esa solicitud de los conductores de que ese aforo sea ampliado a un 100%. Por el momento la información en desarrollo, Isaias Sedeño, TVN Noticias.